que tuvo todo esto a nivel internacional, contanos por favor Natalia adelante. Así es, la prensa internacional también se hizo eco de este escándalo con respecto al ex viceministro de salud. Y así ya decía el título, era escándalo en Paraguay, ahí como ven renunció el viceministro de salud tras participar de una fiesta con modelos. Y después empiezan a detallar un poquito más y decían que una de las voces más activas del ministerio a la hora de instar a la ciudadanía a respetar las normas de prevención sanitaria era justamente Portillo. Y que después de esta situación, de este encuentro y estos videos y fotografías que se expandieron con respecto a estas reuniones, toda la ciudadanía paraguaya empezó a realizar repulsiones contra él y contra todas las personas que estaban presentes. Y bueno, se hizo eco esto en portales argentinos, en varios portales internacionales y obviamente es el famoso que pela. Hablando detalladamente en todo, también hicieron el vínculo entre el ex viceministro y Maha Caballero, pero hablaban de que él mismo instaba a cuidar las normas sanitarias y no lo había cumplido en ese video. Así es. Bien, la repercusión también internacional acerca del tema central más importante del fin de semana.